... ... Existe lista de espera en Centros MEC del departamento para los cursos de alfabetización digital, según indicó Martín Suárez. El coordinador departamental explicó que personas de bajos recursos y de todas las edades concurren al centro para utilizar computadoras con internet. Tenemos este fin de semana un concierto de guitarras, estamos apoyando a unos jóvenes que son estudiantes de la Escuela Universitaria de Música, entre ellos hay un artiguense, Marcio, y se van a estar presentando en la Casa de los Sueños el sábado en la tardecita, pero antes por la tarde van a estar haciendo una clínica-taller de guitarra en el Centro MEC de Cerro Ejido a las 15.30, el sábado 7 y a las 17 horas en la Plaza Fabini, que coordinamos allí con el SOCAT de Plaza Fabini, así que va a ser una oportunidad para los vecinos participar, disfrutar de un concierto, y además va a ser un taller explicativo del uso de la guitarra y también mostrar las posibilidades que tienen los jóvenes hoy de estudiar música en la escuela universitaria, que hay en Montevideo y que hay también en Salto. ¿Cómo está siendo la concurrencia del público a las oficinas del MEC para la utilización del sistema informático? Ha sido muy buena, en Artigas Capital tenemos lista de espera de personas para alfabetizarse, esperemos llegar a cumplir con casi todos este año, pero seguramente van a quedar algunos para el año que viene, la gente cada vez se anima más a inscribirse a los cursos de alfabetización digital, principalmente los adultos y adultos mayores, así que realmente la concurrencia es buena, en el interior también tenemos Bella Unión, Tomás Gómez Oro y Brum, que tienen una movida importante de vecinos que se alfabetizan, después algunas localidades más chicas que debido a la poca población también hay algunas dificultades de que se acerjen con más asiduidad, pero igualmente hay interés y seguramente el año que viene sí va a ser un año muy movido, ya que vamos al norte del Uruguay va a recibir lo que van a ser las tablets y Centros MEC está preparando una etapa de formación y capacitación a los docentes de todo el país para hacer frente a este nuevo desafío que va a ser alfabetizar a los adultos en el manejo de las tablets. ¿En la oficina ustedes cuentan con computadoras que están a servicio del público que desea utilizarlas? También, sí, también vienen estudiantes a sacar material, material de estudio, a hacer personas a hacer charlas vía internet con familiares que están en otros lugares del país, son muchas personas a veces de bajos recursos que no tienen posibilidades de conexión a internet y vienen y hacen uso, hay un uso racional del espacio y del tiempo para que todos puedan utilizarlo fuera de lo que son los horarios de clase de alfabetización digital que son la prioridad de Centros MEC en el uso de las máquinas.